No, pues, este, pues yo cuando ya dije yo, pues oye, pues ya soy este grande encalipeo, pues ya pude donde quiera, sí, y pues nomás, oye, me vas a trabajar, y pues sí, mírate, y pues cómo te llaman, no, pues nomás así, sin nombre ni nada, nomás me entraba y pues no me presentaba ni nada, nomás yo entraba al ruedo. Así es. Y ya, este, pues André que se vino esa, de la novela El Pecado Oyuki, ¿te acuerdas? Sí, El Pecado Oyuki. De Martín. Ok. Y me estaba yo viendo así, El Pecado Oyuki, Oyuki. Ay, así me voy a poner Oyuki. Ok. Y yo, sí, Oyuki me voy a poner Oyuki. Y ya, ya, este, pues, ya agarré ese nombre de ahí, porque me gustaba cómo se maquillaba y todo. Sí, 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 era una geisha, ¿no? Ok, me estiraba, me estiraba yo los ojos, me los estiraba, y me pintaba así como japonesita, y ya, André que, que, me metieron un jaripeo y ya, ¿y cómo te dicen lo que comentan? No, pues, yo soy Oyuki, y nomás Oyuki. Ok, nada más. No era una reina del jaripeo, nada. André que ya, un promotor ya me, bueno, así me dice, oyes, ¿no te queda bien Oyuki y la reina del jaripeo? No, pues, como, no sé, no sé, sí, sí, así, ponte, Oyuki y la reina del jaripeo. Y, pues, así, 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 este, calé. Oye, fui a otro evento, otro evento de, para allá, para allá, para allá. Ok. Y ya me, también pedí permiso, y ya, ¿quién eres tú? No, pues, me dicen Oyuki, Oyuki, este, la reina del jaripeo. Ah, ¿de a poco tú? Sí. Ah, bueno, entonces, métete, métete a trabajar, no, 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 no hay problema. Dice, tú trabajas ahí. Y ya, les decía yo a los de la banda, que me anunciaban, además, con ustedes, ahí viene Oyuki, Oyuki, y, pues, nomás. Hasta ahí, pues, qué más cosas, y a todos los demás, todos los saben. ¿Qué era lo primero que hacías? ¿Cómo, cómo era la temática de tus espectáculos? Ah, pues, este, cuando entraba, me gustaba, este, me pusieron una cancioncita, pues, siempre, echen mambos, siempre me gustaron los mambos, siempre, siempre, mambos número ocho, mamborupita, o, así, pero, por siempre, mambos. Y sí, sí, entraba, entraba bailando, sí, bailando mambos, sí, me trompaba con la gente, me trompaba ahí arriba, la verdad, no, la gritera, la gritera, la gente, la flodería, porque andaba yo bailando en la gente arriba. Sí, mami, sí, mami. Y siempre entraba yo con ese, y con mis marometas, mis marometas, este, ya terminaba la canción, y me echaba mis marometas, y no, pues, caía de lomo, caía de panza. Sí, sí, sí. Y se ría la gente. ¿Pero no era la intención, o sí, o sí te caías realmente así? No, 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 no era la intención de que sí caía, porque de lo rápido que iba, a lo rápido no podía pararme yo, al seco, así que me iba de paso.